Bueno, para quien no me conoce, soy el Padre Matías. Hace unos años fui sacerdote de la localidad de San Carlos y alrededores, hace unos 12 años atrás. Bueno, ahora me encuentro en Manaus, en un barrio que se llama Maguasinho, que es al sur de la ciudad de Manaus. Manaus es una ciudad grande como Rosario, más o menos, para que tengan una idea. Es la única ciudad de todo el estado de Amazonas. Los demás es parte selvática. Y llegué acá, asumí como cura párroco el 8 de marzo del año pasado. Y ya estaba en Manaus desde agosto del 2019, ya estaba acá, pero esta parroquia la asumí el año pasado. La situación acá, nosotros tenemos ahora lo que es la segunda onda, la segunda ola. Y es más compleja y más complicada que la primera. Lamentablemente, en la primera mucha gente no tomó conciencia de lo que era el coronavirus. Mucha gente no le dio mucha importancia, que digamos. Y en esta segunda ola, la gente está dando mucho más importancia. Por ejemplo, la gente, acá por ejemplo, no se puede entrar si no está con barbijo. No se puede entrar en ningún comercio, en ninguna parte. Si uno no usa barbijo, después hay un toque de queda que funciona de las 19 horas hasta las 6 de la mañana. Y a quien está dando vuelta, por ejemplo, han ya sacado autos, motos. La misma policía está dando vuelta y están cobrando multas importantes también para que la gente quede adentro, ¿no? Claro. Y en cuanto a la cantidad de contagios, ¿ha aumentado en esta segunda ola respecto a lo que fue la primera del año pasado? Sí, sí. Es más complicada todavía que la anterior. La anterior estuvimos complicados. Esta es más todavía. Incluso los primeros 7 días de enero hubo más contagios que todo el mes de agosto, por ejemplo. Entonces, en 7 días tuvieron mucho más contagios que todo el mes de agosto. ¿Y cómo es la situación sanitaria de ese lugar? ¿Tienen incapacidad los hospitales, los sanatorios? ¿O ya se encuentran en una situación en la que podría decirse el borde del colapso? Sí, está colapsado todo acá. Incluso Brasil, la parte norte de Brasil, es la parte más vulnerable, podríamos decir, la parte más pobre, ¿no? Incluso hay muchos problemas. El hospital, por ejemplo, el más importante de acá se llama 28 de agosto y no tenía tubos de oxígeno. Y hubo gente que murió por falta de oxígeno. Y llegaron, hace unos días atrás recién, llegaron tubos de oxígeno de San Pablo, de Goyaña, para la gente, ¿no? Hubo gente que falleció a raíz del coronavirus, uno de los síntomas de la falta de aire. Claro. Y hubo gente que al no tener el oxígeno terminó muriendo en el hospital. Claro, realmente es una situación alarmante. Sí, está todo colapsado. Así que, y están aceptando en el hospital, porque hay distintos niveles, podríamos decir, de esta enfermedad. Te afecta de distintas formas, hasta podés ser asintomático. Bueno, están dando prioridades solamente a los más graves. Después las otras personas las hacen ir a las casas, a estar en las casas. No se internan porque no hay lugar. Está todo colapsado. Claro. Matías, bueno, consultarte también desde tu rol, ¿no? Como cura párroco, ¿cómo han trabajado durante este año? Si desde la parroquia colaboran en alguna, en esta situación, o cuál es el trabajo que llevan adelante socialmente hablando. Sí, acá la tasa de desempleo aumentó mucho, lamentablemente. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es juntando alimentos, ropa, todo eso. Tenemos una lista en nuestro radio parroquial, en nuestra zona parroquial. Se hizo, siempre se hace un sondeo. Y bueno, se está atendiendo a esas personas. Bueno, nosotros tenemos una escuela acá también, para chicos carenciados. Así que también estamos atendiendo ahí. Después también, nosotros los católicos tenemos un rito que se llama rito de las exequias. Es cuando la persona fallece, se llama al sacerdote para que haga un momento de oración, ¿no es cierto? Bueno, me tocó ir al cementerio de Nuestra Señora de Aparecida, que queda en el barrio Tarumá. Ya fui en la onda anterior y, bueno, estoy comenzando también a ir en esta, a ir al cementerio. Y después, bueno, también el tema de la celebración de las misas también. Acá es muy fuerte, cuando la persona cuando fallece y los familiares al séptimo día encargan una misa. Acá es muy, muy fuerte esa costumbre. Y bueno, estoy celebrando misa, se llama misa del séptimo día. Estoy celebrando misa el séptimo día todos los días, porque lamentablemente acá falleció mucha gente. Y después, bueno, lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Desde el consuelo y acompañando a la gente que perdió seres queridos, ¿cierto? Claro, ha aumentado, por lo que usted dice, notoriamente el número de fallecidos por coronavirus en esta segunda ola. Sí, es más fuerte. Incluso acá se descubrió como una nueva mutación del coronavirus. Yo tuve el coronavirus, no me afectó tanto, pero hace unos meses atrás no es que me afectó tanto, tanto. No necesito internarme y nada por el estilo, por ejemplo. Pero algo incluso se descubrió, podríamos decir una nueva, yo de medicina no sé nada, pero se descubrió, ¿cómo puedo decir? Una nueva cepa. Una nueva cepa, ¿sabes? De coronavirus, acá en el Amazonas, acá precisamente en Manaos se descubrió. Y entonces, bueno, hay que cuidarse también, porque la persona que agarró el coronavirus no significa que esté exento de volverlo a contraer. Padre, le consulto. En cuanto a la vacunación, sabemos que en Argentina ya se ha empezado con este proceso, ya han llegado las segundas dosis de vacunas. ¿Y cómo es la situación en cuanto a la vacunación en Brasil y específicamente en el lugar donde usted está? ¿Han llegado vacunas, empezó con esta campaña o aún no? Empezó en Brasil, pero acá todavía no. Como te dije, la parte norte, lamentablemente la parte norte de Brasil siempre lo dejan para lo último. Acá la misma gente lo dice, ¿no? Van a empezar mañana a vacunar. En San Pablo, por ejemplo, ya empezaron. Empezaron antes de ayer en San Pablo. Claro. Pero acá en Manaos, en el Amazonas, van a empezar mañana. Con los que están en la línea de frente, ¿no es cierto? Los médicos, enfermeros, después las personas de riesgo y así van sucesivamente. Claro. Bueno, y en cuanto a los protocolos vigentes, ¿se pueden celebrar las misas normalmente o tienen restricciones en cuanto a eso? Acá, por parte del gobierno, no hay restricciones. Nosotros respondemos a un superior que es el obispo de acá, el monseñor Leonardo. Y él mandó cerrar las iglesias y transmitir solamente los domingos con un máximo de cinco personas. Y después también, bueno, exceptuando solamente las misas de séptimo día que se llaman, que son siete días después que la persona fallece, hay solamente abierto a algunos familiares. No abierto a la comunidad, sino a algunos familiares de las personas.